Saludos mis queridos amigos sean bienvenidos a este nuevo video para los que no me conocen realmente puedan conocerme en este video soy Rafael Monzón si no te has suscrito a este canal puedes darle click en la parte de abajo y activar la campanita para que puedas ver videos como estos de aquí en adelante así que amigo como están viendo en la parte de atrás vamos a ver en el día de hoy como registrarnos en esta página PagaTodo que es nueva realmente de la empresa de Vimenca y vamos a dar un review y vamos a probar y vamos a testear realmente sobre esta página que tal es tan cómodo pagar los servicios como ustedes están viendo en la universidad el cable el agua la luz igualmente como quizás como hacen otras plataformas en el nivel online así que te presento en el día de hoy esta plataforma PagaTodo en la República Americana para que lo puedas hacer tus pagos por aquí vamos a registrarnos y te voy a enseñar los pasos para que podamos hacer todos los registros de nuestros servicios a través de esta página así que no te lo pierdas y míralo hasta el final las cargnitas lesiones de las cánceres que se apunte en la página y las pruebas está en el sitio PagaTodo en el sitio bien mis queridos amigos buscamos entonces todo pago en google le damos clic entonces la página web de pagatodo.com.do una vez que entonces le damos clic esperamos que ya la página pueda cargar y así entonces ver y conocer esta página nueva para todo es un servicio realmente reciente nuevo como ustedes están viendo en sus pantallas podemos hacer varios pagos de servicios públicos y privados y vemos que entonces también es como es reciente es una compañía producto de vimenca este es un servicio nuevo del grupo vimenca en la república dominicana como entonces a enseñarte cómo poder registrarnos en esta página para hacer los pagos de servicios públicos y privados en nuestro país vía online una vez más existe entonces otro recurso para poder entonces hacer los pagos vía online aquí tenemos entonces el registro de los datos personales como usuarios en esta parte de nuestro nombre nuestro apellido el tipo de documento como la cédula o pasaporte fecha de nacimiento correo electrónico su contraseña y una vez aquí entonces seleccionar como dice ahí el producto o servicio que vamos a inscribir o cómo hacer parte realmente todavía no entiendo muy bien porque existen dos tipos de colores con la misma imagen imagino que se puede ser por la compañía de luz o de agua que son una de norte de sur una azul y otra amarilla puede ser por eso pero no entiendo por qué realmente existen dos tipos de colores de los servicios tanto azul como amarillo si alguien de ustedes sabe o una persona que trabaja en este grupo no puede comentar en la parte de abajo porque el software emite estos dos tipos de iconos azul y amarillo pienso que como realmente sería bueno poner solamente un solo servicio o especificar realmente el tipo de compañía como lo vamos a ver más adelante como lo podemos ver aquí estamos confirmando el correo electrónico estaba algo erróneo como vemos cuando tenemos algo erróneo está poner rojo ahí estamos inscribiendo aceptamos los términos le damos aceptar leemos todo esto muy bien señores antes de todo esto y entonces le damos a aceptar le damos continuar y seguimos entonces y una vez mis queridos amigos esperando por el cual registrar nuestros usuarios en esta página algunas cositas pequeños pudimos haber encontrado quizás en el sistema como la moviliendo como ustedes vieron el correo se puso rojo pero cuando le dimos continuar aceptó el correo o sea se quiere decir que puede ser un pequeño tífer o un pequeño corrección que se puede hacer para un futuro en esta versión que tenemos actualmente entonces la plataforma te envía un correo electrónico en este caso voy a buscar en mi correo electrónico el notificación que me enviaron así como te voy a enseñar ahora mismo cómo son las notificaciones una vez que te inscribes en la compañía hacemos entonces el usuario ponemos aquí la contraseña para este tipo de plataforma y entonces una vez aquí vamos a poder verificar realmente nuestra notificación y una vez verificamos nuestra seguridad y estamos entrando a nuestro correo electrónico vamos a buscar el correo electrónico vamos a buscar el correo electrónico vamos a buscar un momento vamos a buscarlo si no está por aquí entonces estar en los correos no deseados que por primera vez siempre salen en esta parte correo no deseado como bien lo informe entonces aquí está lo abrimos y le ponemos entonces que es realmente no es un spam entonces lo marcamos para mandarlo a nuestra bandeja principal de nuestro correo electrónico una vez entonces que hagamos esto no es un spam lo podemos buscar en la parte de la parte de la parte principal entonces ahí tenemos el link para poder entonces así registrar y terminar la parte de registro como usuario en esta plataforma una vez entonces que lo hacemos aparece esta parte agregamos entonces el servicio por el cual nosotros vamos a estar usando o el servicio que vamos a pagar aquí está esta parte esta parte aquí seleccionamos entonces el servicio con el número de contrato en esta parte entonces además de seleccionar la compañía de electricidad también seleccionamos el mes siempre recordatorio para cuando vayas a pagar la factura para que te mande una notificación vía correo electrónico y así entonces poder hacer los pagos una vez entonces que lo hacemos aparece muy bien la compañía contrato vamos a continuar vamos a hacer otro registro que muy bien aparece una alerta pero indicando que todo fue normal vamos a entonces a este momento registrar la tarjeta pero lo vamos a hacer más adelante vemos que tenemos esa opción de agregarla en ese momento pero vemos que aquí no hay un botón como de hacia atrás para regresar a nuestra bandeja principal como la del usuario entonces todo que se alimenta el sistema pueden entrar una vez entonces le vamos a hacer pagos en línea en esta parte aquí entonces verificamos que tenemos registrado esto vamos a agregar otro servicio en el botón plus le vamos a agregar telecomunicaciones le damos entonces la compañía que la cual vamos a registrar el número de teléfono al contrato y de esta manera entonces registramos otro servicio en la plataforma paga todo online ponemos el día de la factura de corte del decoratorio vemos aquí entonces sale el contrato la persona titular el número de teléfono el servicio se agregó correctamente entonces vemos que nuestra bandeja principal o nuestra plataforma de dashboard o tablero como ustedes le quieren llamar aparece en nuestros servicios vemos aquí entonces las diferentes opciones que tenemos o configuraciones para echar un ojo entonces aquí vemos en tu final podemos editar el perfil podemos cambiar la contraseña podemos cerrar la cuenta otra vez visualizamos toda nuestra información personal la imagen que realmente de seguridad entendemos que es una imagen de seguridad pero pienso que debe ser de un solo color como bien lo dice entonces una vez vamos aquí a servicios a curiosear el menú del usuario vamos a quitar nos están ofreciendo aquí vemos que podemos ver cinco elementos uno del dashboard vamos a hacer recargas por esta vía podemos seleccionar la compañía el monto la referencia del nuevo teléfono vamos a las tarjeta podemos agregar tarjetas de crédito para entonces como siempre agregar todos nuestros datos personales en esta parte vamos a regresar y como ven no tiene como que hay ese pequeño error le damos clic a el nombre del usuario no lleva el tablero si no hay que salir o ver entrar tampoco hay un botón para volver a regresar a la cuenta del usuario esa parte probable la pueden corregir para un futuro agregar un botón de regresar le damos transacciones en transacciones entonces vemos las últimas transacciones que se han hecho ahora no hay ninguna vemos que en opciones vamos a hacer reclamaciones en caso de un servicio no se pagó o pasó hay que cosa vemos que tenemos esta opción para poder hacer reclamación de cualquier compañía el número del contrato el importe toda la inscripción para hacer la reclamación encuentro muy bien señores así que espero si te haya gustado este vídeo dale un like y suscríbete y Gracias por ver el video.